¿Debería o no debería de estar invirtiendo en Bitcoin o en criptos en general? Creo que esta es la pregunta que todos nos hemos hecho en los últimos días o incluso en las últimas semanas y es que hemos escuchado muchísimas noticias acerca del precio de Bitcoin, de la actividad de diversas criptomonedas y es que todo parece indicar que los años a la baja en el valor de estos criptoactivos por fin terminaron. Pero bueno, en realidad que estemos escuchando muchísimo acerca de cripto, Bitcoin y su valor pues no es una coincidencia y esto en realidad se debe a un periodo llamado CryptoSummer que digamos que es un periodo donde hay muchísima más actividad en el mercado de las cripto y donde en ocasiones pasadas se han presentado incrementos considerables en su valor. Entonces digamos que ahorita por una parte estamos justamente por entrar a este CryptoSummer y por supuesto también que hayamos escuchado hablar muchísimo acerca de Bitcoin en días recientes y que hayamos visto cómo se ha incrementado significativamente su valor pues también se debe a otro periodo que sucede cada cuatro años que es el Halving. Y si te estás preguntando qué rayos es esto pues primero tienes que saber que a diferencia de otras cripto Bitcoin tiene un número finito, es decir, hay un número limitado de los Bitcoin que se pueden minar y estos de hecho son 21 millones por lo cual cuando un activo es limitado pues su valor tiende a incrementarse. Pero bueno, volviendo al tema del Halving que como dije se produce aproximadamente cada cuatro años se reduce el ritmo de creación de nuevos Bitcoins en un 50%, es decir, se van a poder ir creando menos Bitcoins hasta que obviamente se llegue al límite máximo de los Bitcoins que pueden haber. Por lo cual obviamente con este Halving se reduce la oferta de los nuevos Bitcoins que entran al mercado lo que podría provocar una revalorización del precio o cambios en el precio si se mantuviese constante la demanda justamente de Bitcoins con lo cual podría obviamente incrementarse su valor. Y esto es justamente lo que va a suceder en abril 2024. A manera de que tengas mayor conocimiento sobre esto, en noviembre del 2022 se dio el primer Halving, en julio del 2016 el segundo y en mayo del 2020 el tercero. Y continuando con este proceso de los Halvings y como dije el monto límite de 21 millones de Bitcoins se estima que para el 2140 los mineros de esta cripto habrían generado ya el 100% de los Bitcoins existentes. Y bueno, adicional a esta noticia que creo que es lo que más ha sonado últimamente, pues también si hacemos un poco de memoria hace algunos meses, es decir, en enero del 2024 con la aprobación de los primeros ETF basados en Bitcoin, pues esto digamos que también se suma a las noticias que alientan a el movimiento positivo del precio de Bitcoin. Y si entonces con toda esta información que posiblemente ya habéis escuchado o que en realidad no tienes idea, te estás preguntando, debería o no debería de estar invirtiendo en Bitcoin, pues para darte un poquito más de contexto, considera que Bitcoin surgió en el 2008 y esta fue la primer criptomoneda que salió al mercado. Se cree que fue creada por Satoshi Nakamoto y la intención de esta moneda es justamente ser un activo libertario ya que no necesita de ninguna institución financiera monetaria o tradicional. Pero bueno, otra vez volviendo al punto, es probable que con todas estas noticias no sepas si tienes que comprar o no tienes que comprar Bitcoin y es muy importante considerar aquí que es muy común que cuando estamos escuchando que algo está incrementando constantemente su valor, pues posiblemente ya vayamos algo tarde a esa fiesta. Pero si de todas formas tú no te quieres quedar fuera de invertir en criptos, lo mejor que puedes hacer es, por supuesto, no poner todo tu capital o un capital significativo en ese tipo de inversiones y mejor utilizar la regla del 5%. Digamos que por mucho que nosotros hagamos una estrategia o un plan de inversión que vayamos siguiendo de forma recorrente, es muy común que ante este tipo de noticias, nuevas opciones de inversión que se nos presentan y demás, pues nosotros queramos ajustar nuestro portafolio. Sin embargo, para eso justamente surge esta regla del 5%, la que nos dice que si hay nuevas inversiones que nos gustaría experimentar, inversiones que conllevan más riesgo, inversiones de las que en realidad no estamos muy seguros, pero no queremos quedarnos fuera de eso en lo que todo mundo está invirtiendo o de lo que todo el mundo está hablando, pues esta regla lo que nos dice es no inviertas más del 5% de todo tu patrimonio total, de todas tus inversiones totales justamente en este tipo de activos como podría ser las cripto o en este caso en específico Bitcoin. Sin embargo, de todas formas, mi recomendación general es no tengas miedo del FOMO, no tengas miedo de esta idea de quedarte fuera de la mejor inversión del mundo y mejor sigue tu plan. Y si aún así en tus opciones sí está invertir en este tipo de activos, que para ser honesta, yo sí invierto en cripto, lo mejor es hacer una estrategia que vaya replicando justamente mes a mes para que con esto hagamos algo muy poderoso en materia de inversiones, que es aplicar el DCA o mejor conocido como precios promedio. ¿A qué me refiero con esto? Que un mes asignes una cantidad para invertir en Bitcoin, por ejemplo, al siguiente mes asignes la misma cantidad, al tercer mes la misma cantidad y así sucesivamente y así lo irás comprando siempre en diferentes precios. Pero obviamente en este momento que estoy grabando este video, los precios de Bitcoin están completamente a la alza, superando incluso al máximo histórico que se había presentado en el 10 de noviembre del 2021 con el valor hasta ese entonces más alto de 69 mil dólares. Pues en estos días, en estas semanas, digamos a finales de marzo, el valor de los Bitcoin ha rondado entre los 60 mil, 63 mil, incluso 69 mil dólares con la intención o con la previsión de que posiblemente siga subiendo debido justamente a tanto el CryptoSummer como a este halving del que hablábamos hace un momento. Sin embargo, estas no deberían de ser consideraciones fundamentales para que tú cambies toda tu estrategia de inversión. Puedes invertir en cripto, por supuesto que sí, pero siempre haciéndolo en cantidades razonables, que no vayan a afectar tus finanzas personales, que no sea dinero que necesitas. Y si puedes crear una estrategia y un plan para hacer de estas inversiones algo a mediano y largo plazo, todavía sería mucho, mucho mejor. Y recuerda también mi recomendación para comprar y vender este tipo de activos es hacerlo a través de plataformas confiables como pueden ser Vixel, para el cual ya tenemos un video en este canal con el paso a paso para invertir en criptomonedas. Y por supuesto, también puedes hacerlo a través de Binance, que puedes abrirlo con el link que te dejo en la descripción. Para que tengas un beneficio en las comisiones que pagas al momento de invertir en cripto. Entonces, recuerda, hay muchas cosas sonando acerca de las cripto, como el Crypto Summer, el Halving, los movimientos significativos en su valor. Pero lo más importante que podemos hacer nosotros como inversionistas es pensar cuidadosamente nuestra estrategia de inversión y no únicamente dejarnos llevar por toda la información que vemos allá afuera. Espero que este video te haya gustado, te haya servido. Déjame en los comentarios si tú ya estás invirtiendo en cripto o si es algo que te gustaría experimentar. Recuerda suscribirte al canal, darle like, seguirme en mis redes sociales. Yo soy Isis y nos vemos en el próximo video para seguir aprendiendo muchísimo más acerca de finanzas personales e inversión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!